¿Cómo se enfrenta a retos clásicos en un contexto económico, político y social radicalmente distinto al que había hace apenas unos años o unas décadas? Fundamentalmente el reto es organizar a la gente, sindicalizar los espacios de trabajo en un momento en el que tanto la propia composición de las empresas, la forma en que se organizan las empresas, la propia realidad social, el propio vínculo que hoy en día un trabajador tipo tiene con el convenio colectivo, con el sindicato, pues es muy distinto al que podía existir cuando la industrialización o cuando los grandes centros de trabajo aglutinaban un montón de personas que tenían intereses prácticamente idénticos y se generaba esa identidad en el mundo del trabajo por tener intereses prácticamente idénticos. Hoy todo es mucho más difuso, hoy la clase trabajadora es mucho más diversa, mucho más dispersa y el sindicato tiene que adecuar sus herramientas, sus recursos, sus políticas de acción sindical e incluso su lenguaje a esta realidad múltiple de precariedades múltiples que a día de hoy tienen que incorporarse a la organización. Sindicalizar espacios distintos es el reto de adaptación de lo que es una organización sindical a una economía, a una sociedad y a una legislación incluso radicalmente distinta a la que había hace apenas unos años. Yo creo que el sindicato realmente ha ido adaptándose a las distintas realidades, el sindicato no es el mismo ahora en empresas y en sectores que han cambiado de forma radical, por decirlo, el sector de las telecomunicaciones, pues el sindicato se implantó en un sector que en 20 años no tiene nada que ver, el sector financiero en 20 años no tiene nada que ver con el que era antes. En esos espacios el sindicato ha sabido adaptarse y sigue representando a la clase trabajadora. La cuestión es que han surgido muchos sectores económicos, muchas relaciones laborales distintas, muchas formas de precariedad, muchas formas también de la gente de entender su vínculo con lo político, con lo social, con lo colectivo, que han mutado y el sindicato, por tanto, tiene que adaptar sus formas de actuación a esas mutaciones que ha habido. Fundamentalmente yo creo que hay una clave que es la proximidad. Si el sindicato está presente en las realidades diversas y el sindicato es capaz de hacerse útil y legitimarse en esas realidades diversas, el sindicato va a saber cómo dar respuesta a problemas distintos. Si el sindicato está trincherado o está fuera, no está próximo a esas realidades diversas, pues será visto como un ente lejano, un ente en todo caso que genera una especie de norma, que está por ahí, que me asesora alguna vez, pero no será percibido como un elemento de sindicalización y de organización de la gente. Y yo creo que esa es la clave en este mundo. Hay que dar un salto adelante. El sindicato tiene que poner los recursos que tiene en común. El sindicato tiene que hacer un ejercicio de solidaridad en el sentido de poner los recursos de las partes más fortalecidas del mundo del trabajo en relación a las partes menos fortalecidas del mundo del trabajo, a los sectores precarios, a las empresas que funcionan en red, en cadenas de subcontratación. Tenemos que ver cómo afrontamos esas nuevas realidades. El sindicato tiene que ir hacia ahí. Tiene que explicarse en función de los cambios que hay fuera. Si el sindicato se explica en función de las necesidades organizativas o de las necesidades corporativas propias, el sindicato se estará equivocando radicalmente. Yo creo que con el proceso de repensar el sindicato y con algunas cosas que hemos venido haciendo, el proceso de reestructuración federal, el proceso también de mayor presencia en el ámbito territorial para atender las nuevas unidades de pequeñas y medianas empresas, el sindicato ha hecho mucho. Pero indiscutiblemente hay que dar un salto adelante en ese terreno. Y ahí es donde creo que tenemos que ir. Y ahí reconstruir las legitimidades del mundo del trabajo y la centralidad del mundo del trabajo en la sociedad. Una visión producto de lo que al final son las biografías de cada uno. De una realidad sindical que yo he conocido en Euskadi con elementos sustancialmente distintos a los que puede haber en el resto del Estado, pero también con elementos de análisis muy interesantes porque muchas de las dinámicas que se han podido dar en la negociación colectiva pues las hemos conocido allí por otras variables y sobre todo puede esperar la disposición en primer lugar a tener una organización lo más cohesionada posible, en segundo lugar a tratar de tener una organización lo más eficaz posible, que sea capaz de poner los recursos en común o poner los recursos de forma compartida o de forma solidaria entre el conjunto de organizaciones y una organización también que sea capaz que ese poder contractual entre empresarios, entre patronales y entre gobiernos lo vamos a tener en la medida que seamos fuertes en la base. Y no va a venir esa legitimidad por las viejas legitimidades de cuando se forjó el sindicato, se forjó la democracia en este país. Va a venir en cómo seamos capaces de reconstruir esa legitimidad en la proximidad con la gente, en la utilidad, en el sentido también de lo colectivo y en la confederalidad entendida como compartir espacios, compartir decisiones y compartir también espacios de corresponsabilidad. Yo creo que hay dos cuestiones que para mí son muy relevantes. La primera, la voluntad de cohesionar el sindicato que ha tenido siempre como prioridad. La voluntad de cohesionar y de tener cosido el sindicato. A mí esto me parece fundamental. Es muy difícil ir a esta generación de sinergias entre los recursos que tiene el sindicato para hacer frente a lo que tenemos fuera en las empresas y en la calle si el sindicato no está cohesionado. Es prácticamente imposible. Y creo que Ignacio ahí ha hecho un papel muy, muy, muy importante hasta el último momento. Y en segundo lugar, yo creo que ha tenido una capacidad de analizar los cambios muy importante. Es decir, es verdad que los sesgos generacionales pesan. Es verdad que cuando, bueno, la gente que tenemos cuarenta y tantos años hemos vivido una realidad laboral y social radicalmente distinta. Pero Ignacio yo creo que ha tenido una visión muy actualizada de lo que estaba pasando en el mundo del trabajo y ha impulsado, no en exclusiva, sino con su ejecutiva y con otras personas, todo este proceso de replanteamiento de cómo afrontar los nuevos retos sindicales. Y por último, pues creo que ha sido capaz de ver en un momento en el que podía perfectamente haber repetido un tercer mandato que era un momento de dejar paso y de fomentar los cambios que ha habido, no ya en la Secretaría Confederal, sino prácticamente en todos los territorios de este sindicato, que unidos al proceso de fusiones federales, pues creo que en ocho años el sindicato ha cambiado de una forma muy importante su fisonomía y en mi opinión está en mejor posición para afrontar los retos que tenemos después de haber pasado una de las grandes crisis económicas, desde luego, pero una de las grandes crisis políticas y sociales que ha habido en este país, desde luego desde la llegada de la democracia. ¡Gracias! ¡Gracias!